En un gigantesco operativo de la policía cayeron 24 presuntos integrantes de la banda denominada como Los Pachencas, quienes estarían extorsionando a tenderos y campesinos de la Sierra Nevada de Santa Marta. A los detenidos también se les indica de homicidio, tráfico de armas, fabricación y porte de estupefacientes. Alias Pantera, según la policía, era el encargado de dirigir los cobros de las extorsiones a los tenderos y campesinos de los sectores rurales de la Sierra Nevada de Santa Marta. Este es uno de los 24 delincuentes capturados en una redada de la policía. Por el delito que se les va a imputar, uno de lo que corresponde al concierto para delinquir con fines de extorsión, hay también el esclarecimiento de nueve homicidios y adicional a eso todo el tema de tráfico local de estupefacientes. A los detenidos también se les indica de las llamadas vacunas, a lancheros, carperos y otras personas que viven del turismo en áreas como el Parque Tairona y el Robadero. A veces colocaban 20 mil, 30 mil pesos y lo que se llama o se denomina normalmente la vacuna, pero hacía parte de esas rentas criminales. Hay que destacar que estas rentas criminales están no solamente en lo que corresponde a esa extorsión a los pequeños tenderos, al sector comercial de Santa Marta, sino también al tráfico local de estupefacientes. Según los investigadores, esta banda estaría implicada en el envío de toneladas de droga por vía marítima.